La Guardia Civil, en el marco de la Operación Mátima, ha detenido a tres personas por alquilar a través de Internet viviendas vacacionales inexistentes. Los ahora detenidos publicaban en distintas páginas web conocidas y con un amplio rango de usuarios ofertas de alojamientos veraniegos inexistentes a un precio muy competitivo. En total se han esclarecido 70 hechos delictivos en todo el territorio nacional por un importe de 40.000 euros. ¡Gracias!